Hola equipo, espero que me estén oyendo aquí estoy en vivo directamente desde Coamo, les puedo enseñar la vista rápido miren el bello Puerto Rico esta es la vista desde la piscina de una personita que todos conocen y que tiene un testimonio espectacular hola a todos aquí estoy, miren con Aníbal saludos familia Aníbal directamente desde su casa estaba acá con mi madrina y pues pudimos juntarnos y vamos a aprovechar este espacio del video para hablarle la consistencia y perseverancia Aníbal, que quieres compartir con el equipo de la academia pues mira, quería compartir con cada uno de ustedes que en esta semana todos los viernes yo hago un Facebook Live con la comunidad de participantes que está con nosotros en los programas y hablo de algo que frecuentemente ocurrió durante la semana y en esta semana nosotros logramos cumplir varios sueños y varias metas que como compañía en ENC nos habíamos proyectado y las pudimos cumplir y al cumplirlas recordaba cuál había sido el proceso por el cual habíamos pasado entonces hace mucho tiempo atrás había escuchado que los sueños y las metas pasan por tres etapas antes de que se hagan realidad entonces una de ellas es que estaba explicando en el video que cuando tú tienes una buena idea o cuando tú tienes una buena intención y unos buenos sueños y metas y empiezas a trabajar en ella al principio tus amigos y familiares empiezan a decir ay que lindo empezó ese negocio de internet ay que cosita más linda vamos a dejarlo, eso se le va a quitar entonces cuando usted empieza a seguir insistiendo entras en la segunda etapa de los sueños que es cuando las personas empiezan a violentamente oponerse a lo que estás haciendo ay que si María me estás gastando mucho dinerito aquí no estás dedicándole tiempo a la familia estás haciendo esto, estás haciendo lo otro salte de eso mira, a lo mejor consiguete un trabajo seguro donde tú trabajes de 9 a 5 y sabes que el cheque va a estar ahí todos los viernes pero entonces cuando usted sigue insistiendo y pasa esas dos etapas en la tercera etapa se hace auto-evidente que lo que estaba haciendo se hizo realidad y esa misma gente se va a acercar a ti y te va a decir ah, si hay alguien que yo sabía que lo podía hacer eras tú yo sé que tú lo ibas a poder lograr entonces y eso fue lo que pasó durante el proceso de nuestras metas donde Bumigo es nuestro negocio a un nivel completamente diferente en este mes y esa meta yo la había proyectado hace un año atrás donde me senté en una reunión y dije que era lo que yo quería y algunas personas se rieron porque no creían que íbamos a poder lograrlo lo logramos y pasó por las tres etapas así que mi gente no se rinda sigue para adelante disfruta la vida y sigue, sigue aplicando lo que aprendas para que tú veas que vas a tener resultados ok gracias Aníbal así es yo lo estoy viendo realmente es increíble no solamente verlo lograr su meta financiera sino lo feliz que está o sea con su familia cuando tú trabajas por algo y tú cumples tu meta la satisfacción va mucho más allá del dinero ahora hay que ser consistente ahí estábamos hablando en la computadora de los ajustes que ha hecho ¿a cuántos ajustes tuviste que hacer en las campañas? bueno en este sé que hace poquito Facebook cambió su algoritmo ¿verdad? como siempre hacen que cada cierto tiempo van cambiando el algoritmo y si tú no te mantienes al día con la información te pierdes entonces lo que funcionaba antes pues ya no funciona lo mismo ocurrió con nosotros cuando Facebook cambia el algoritmo yo me despisté un poquito y entonces literalmente el tráfico que estaba entrando que constantemente era una máquina automática pues me bajó un 90% entonces yo tuve que improvisar a lo que me aprendía nuevamente que fue el cambio que hizo Facebook yo implementé las mismas estrategias que aprendí en el internet pero presenciales en mis áreas locales boom la fórmula no falla funcionó aquí mientras averigué lo que sucedió acá cuando averigué lo que sucedió acá logramos entonces unirlos y seguir pero no me di por vencido si la incertidumbre a veces trae un poquito de nervios pero tienes que seguir insistiendo insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que llegues a la meta si eso es importante Aníbal porque a veces personas crean una campaña y si no funciona se quitan y créanme están dejando es como hacer una dieta y si no rebajaste las libras quitarte o sea van a haber momentos van a haber tropiezos eso no quiere decir que estás en el camino incorrecto es simplemente que hay que trabajar con el algoritmo con la manera de atraer y Aníbal es un ejemplo te digo cuando yo vi el post de que había abierto su local yo que lo conozco desde que antes que empezara con todos sus proyectos la alegría bueno hablamos por teléfono y yo decía wow y me dijo todo es aplicando lo que es digital marketing lo que es los embudos o sea la clave está ¿verdad? que si el mapa está el mapa ya está hecho entonces la cuestión es que no es una fórmula difícil ya ustedes todos la conocen como hacer copyrights en los anuncios y todo entonces es seguir insistiendo yo creo que una de las cosas bien peculiares que nos distingue entre los demás que están en la misma industria que nosotros en esta área es que nosotros en los primeros tres años todo el dinero que generamos lo hemos vuelto a invertir pero en educación aquí ¿por qué? porque yo siempre he creído y siempre he vivido la filosofía de que el conocimiento es el poder y el conocimiento es algo que nadie te puede quitar pero entonces lo que hicimos fue eso entonces cuando llegan los momentos de cambio como tienes bastante el conocimiento pues vuelves y ajustas y sigues hacia adelante no te rindas que la bendición ya está ahí cerquita y miren vamos a tener módulos de Aníbal dentro de prospección sin barrera sí mismo es seguimos hablando hoy y él viene con varios módulos para esa área para ayudarte con pues tips tips que créeme que tomaron mucho tiempo que hoy día te pueden ayudar a tú también optimizar tus campañas y de verdad te digo al frente de todo aquel que me siga en el grupo estoy súper contenta por ti porque de verdad eres un ejemplo de superación de consistencia y lo que viene te deseo de verdad mucha salud para que sigas disfrutando y puedas seguir ayudando a más personas a lograr su transformación porque él trabaja transformando la salud la mente el cuerpo todo síganlo ¿dónde te pueden conseguir? mira yo estoy me pueden conseguir como Aníbal de Jesús en Facebook verdad esa es mi página personal entonces y ahí pueden ver entonces las demás páginas de negocios que he tenido de INC Bookcamp mi gente no se rindan esto se pone cada vez mejor los nuevos los nuevos cambios que Facebook está teniendo bien beneficioso para nosotros aunque al principio no lo veas porque te acostumbraste a un sistema nos beneficia porque son las personas serias y bastante interesadas en este tema las que van a salir hacia adelante Mariemma tiene un montón de información yo le agradezco mucho mucho a Dios por haber puesto a Mariemma en el camino porque en el momento más crítico de mi negocio cuando yo llevaba siete días sin conseguir ni un solo cliente yo llamé por el teléfono le dije Mariemma necesito ayuda cuánto qué tengo que hacer para generar ingresos eso fue ese día siete días después yo tenía una lista de prospectos de sobre 800 personas esperando esperando para poder entrar a adquirir los servicios que tuvimos así que y todo lo bueno es que todo fue documentado para que entonces posteriormente lo pudiéramos dar como testimonio ok así que mi gente de verdad para mí es un placer poder estar aquí con ustedes y que ustedes me brinden la confianza de poder hacer este Facebook Live con Mariemma y los estoy viendo pronto no se pierdan los nuevos videos y módulos que van a estar viniendo tips tips contenido información usable o sea información que puedas tomar y usarla inmediatamente y tener resultados ok esa es la clave seguir persistiendo seguir persistiendo no te rindas y always listen to your mentor ok bye bye cuídense feliz domingo a todos bye bye